qué onda qué onda qué onda gente cómo están cómo se le están pasando espero que estén todos muy pero muy bien y que estén teniendo un excelente día vamos a empezar ya de lleno con nuestras aperturas de sobres del álbum el mandaloriano de star wars de la marca tops y distribuido en perú por editorial berlín el álbum está muy bonito se los recomiendo así que vamos a empezar ya de lleno con las aperturas de sobres vean las el plástico de este de este sobre es bastante raro bastante extraño es así bien bien blandito y se abre con con suma facilidad que algunas recomendaciones para que no no sean engullidas por los pequeños aquí las licencias de tops dice 5 stickers y esta es la imagen muy bonita del sobre aunque es la misma de la portada del álbum bueno vamos a abrir sobre y les voy a ir mostrando las las figuras que salgan vean está esta otra nave de star wars siempre vienen una cromada no en cada en cada sobre ahí tenemos las las figuras de todos estos que algunos son personajes extraños del universo de star wars tenemos un casco mandaloriano y vamos a ver cómo nos va con la apertura de estas dos sobres de cajas o bien lo que skywalker qué bonito qué guapo la cromada de luke skywalker en qué grotescas algunas de estas razas no razas alienígenas es realmente muy extenso el universo de este star wars y tiene infinidad de de razas así y criaturas de todo tipo por eso siempre es siempre es interesante vean la nave del del mandaloriano ahí se esta fue la la cromada aquí tenemos a grogo oh vean como especie de caricatura el lanzacaca durmiendo en su cunito no sé cómo se llama esa cosa en esa cápsula realmente no no me arrepiento de de haber comprado este este álbum aunque me animé ya un poco tarde en comprarlo ya tengo que ver de todas maneras la la serie ya estoy ya estoy tratando de de ver cómo me hago con el disney plus para poder ver la la serie está original todavía no no tengo disney plaza así que no sé cómo le voy a hacer para ver la serie pero lo voy a hacer porque está muy muy interesante y viene muy bien recomendada hay mucha mucha gente que me la ha recomendado la ha visto y le ha parecido excelente qué es esto parece un es un casco una nave un casco más parece verdad qué cosa tan rara todo esto son escenas de la serie me imagino bien nada más esta es una figura doble de azúcar tano qué bonito ahí tenemos al al baby yoda como le llaman normalmente nadie lo llama por su nombre le dicen baby yoda que yo es un personaje al que todo el mundo le tiene mucho cariño a que no se ha quedado de la saga de las películas de star wars tenemos otra cromada más ahí tenemos a azúcar tano con un mandaloriano creo y se ve que esta serie tiene tiene bastante acción ah miren qué bonito este casco este debe ser de otro mandaloriano porque vean es distinto al que aparece acá en la portada así que dependiendo de la raza del ser que lo use me imagino que que tiene tiene el casco sus sus propias variantes no sus particularidades que cada quien le ha querido poner esos detalles que que cada personaje le pone a cada nosotras de azúcar tano va a ser interesante ver la participación de azúcar tano en esta serie qué papel jugará yo digo yo me pregunto ay y también como he visto acá algunos stickers de luke skywalker me pregunto en qué en qué momento ah este ya está repetido este ya no salió está cromado en qué momento de la saga de star wars estará basado no cuál será su línea de tiempo será posterior a todos a todas las películas que ya hemos visto por lo menos yo creo que posterior a las de a no no puede ser posterior a las de skywalker porque aquí en la en el sticker veo un skywalker bastante joven así que por ahí debe ser tal vez en la en el intermedio yo creo que puede ser más o menos en el episodio 3 o por ahí calculo yo que debe estar basada esta serie no debe ser la línea del tiempo de esta serie porque se ve un skywalker joven y se y si se ve skywalker joven eso quiere decir que también está vivo todavía el maestro yoda tal vez tal vez es una posibilidad ahí tenemos al mandaloreano con grogu bueno es un poco difícil que que la vean por eso la tengo que poner así del lado porque hace mucho mucho brillo refleja mucho el el cromado del sticker hay otro mandaloreano aunque esta parece mujer parece que es una mujer que cantidad de personajes nuevos ahora se verán en esta serie no este es un lobo si no bueno no recuerdo ya de cuáles de qué agrupación es aquí tenemos más mandalorianos este si es el mandaloreano al menos por el casco se le reconoce así que en el álbum por ejemplo mencionaron que no se sabía nadie conocía el rostro del mandaloriano también me da mucha curiosidad de saber quién es qué aspecto físico tiene el el mandaloriano así sin casco me pregunto si en algún momento de la serie lo mostrarán ahí está el casco del mandaloriano esta si es una figura troquelada como alguna vez tuve curiosidad de quién estaba detrás del casco de Darth Vader cómo era cómo era físicamente hasta que ya después lo lo mostraron después se vio así que supongo que en algún momento se se verá igual el rostro del mandaloriano esta también es troquelada esta ya no salió hace un ratito así que está repetida ah, miren qué bonito qué bonito cielo ahí de fondo tiene el mandaloriano bueno, vamos a abrir un un par de sobrecitos más para ir cerrando el video y este qué es? Razor Crest esta es la nave del del mandaloriano, ¿verdad? sí, esta es esta ya está repetida esta es figura doble que ya nos salió hace un ratito por ahí ahí está la nave del mandaloriano y quién es este Jedi que parece que está amenazando al al pequeño Grogu y vamos a abrir este último sobre creo yo no, este por ahí creo que en el álbum he visto su nombre debe ser alguna especie de Jedi porque tiene un sable de luz que hay más mandalorianos estos creo parecen androides que también soldados y otro mandaloriano este sí parece Boba Fett se parece a Boba Fett por el casco y los colores parece que es Boba Fett muy bien interesante esta primera apertura de sobres del álbum este de mandalorian así que creo que solo por por si acaso solo por por si las dudas no voy a voy a solamente ordenar las las figuritas todavía no las voy a pegar tengo en mi corazón la esperanza de que tal vez salga alguna versión tapadura de este álbum y las pueda pegar ahí así que todavía no las voy a pegar las voy a ordenar así bien amigos muchas gracias por acompañarme en esta apertura de sobres de hoy si les gustó denle like y suscríbanse al canal para seguirles trayendo más contenido nos vemos en un próximo video adiós